¡Uy, perdón! Yo soy Eugenio Zanardi. ¿Qué, vamos a pasar más de seis horas juntos? Más tiempo que te dura mucho matrimonio, ¿no? Recién casado, felicidades. Atención, por favor. Debido al temporal se ha cancelado el vuelo, los pasajeros que lo necesitan serán realojados en un hotel. ¡Ruso! ¿A qué te dedicas, amigo? Es un poco callado, ¿no? ¿Y a ti qué te trajo a Rusia? Ocho años estuve casada con él. Yo vendo zapatos. Zapatos de mujer, ¿por qué? Zapatos Zanardi cambian tu vida. Es mi luna de miel, una vez en la vida. ¿Es esto un poquito corto? ¿Cómo quiere que sepa a qué hora llego a Puerto Vallarta? A menos cuarto. Dile que llegas a menos cuarto. Pero agarraste fuerte. Y dejaste llevar. Estás con una espasta. ¿Estás bien? Sí, sí, Lola. Me rompí las pelotas. ¿Qué tal es, Ana, que nos atropellamos? A tu ángel, si no está al sol. Váyame. ¿Por qué río tanto? Se me relacioné con la persona equivocada. ¿Y también? Mucho que haya sufrido, hijo, siempre hay alguien que sufre más que tú. Estoy atrapada en Rusia. Rusia. Y no quedan más que dos opciones. O pudiste por dentro. O bailar. Al ritmo de la vida. Qué bonito. ¿Qué significa Nayetza? Esperanza. Esperanza. Mira lo que sensible el ruso. Gracias.